Hola gente. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les traigo 3 noticias importantes de sus juegos favoritos y los más esperados del año. Bueno sin más que decir comencemos. 1. El creador de Baby New Mare Circus ha actualizado la imagen donde se veía de Baby con una fecha de lanzamiento. Bueno ahora dice la fecha, este juego sale el 24 de octubre. Síganlo y espérenlo en dos semanas. 2. El señor Fredbear Games dejó dos informaciones importantes. La primera información es sobre todos los comentarios malos y negativos hacia el juego. Donde él explica que ya está harto de tantas quejas y bueno él seguirá con el videojuego, no lo cancelará ya que ha puesto todo su empeño. Además que hablará con Emil Maco para ver si la historia del juego está lejos que la de él o cerca. Así que gente no lo presionen apoyenlo, este tipo de juegos necesita tiempo y concentración. Y también ha revelado 3 de Asers. La primera es de prototipe Foxy que está bien hecho. Y la otra imagen es de Candy. Y por último veremos el GIF del Jumscar de Cat. Bueno díganme que opinan. 3. Por último el señor Manuel Genaro, dejó un mensaje en su Twitter. Donde dice que Finding Sad Maggy S3 se estrenará el 31 de octubre. Pero dice que podría ser una demo o el juego completo. Pronto sabremos más información. Bueno díganme que opinan. Este mes se estrenan grandes juegos. El mejor año de los fangames. Espero te haya gustado. Suscríbete para más. Hasta la próxima.